Luis Miguel sigue gozando de la buena racha que le ha dejado la transmisión de su serie biográfica, así como el rotundo éxito de su gira internacional. Sin embargo, este fin de semana aprovechó su descanso de los escenarios para celebrar el cumpleaños de su hermano. En las imágenes que comienzan a circular por la red a través de la cuenta de Instagram arroba Lord Solecito, se asegura que el cantante nacionalizado mexicano y Alejandro realizaron el festejo en un antro de Miami, Florida. En los videos se observa el cantante y su hermano disfrutando de la fiesta acompañados de algunos amigos, rodeados de exuberantes mujeres y disfrutando de varias bebidas para brindar por un año más de vida de Alex. Es de esta forma que el sol sigue dejándose ver muy unido a su hermano Alejandro, a quien mostró durante la serie como una de las personas que siempre lo ha apoyado y que al igual que él, padeció la ausencia de su madre, Marcela Basteri. Más en MSN, Luis Miguel, subida en fotos.